Hola, profesores de la vida, yo soy Yogocity, invitándolos a seguir la página Apuestas y Pronósticos Deportivos Yogocity. Nuestra página tiene varios seguidores, 2.542 personas nos siguen. Acá como pueden ver el pronóstico que les puse esta mañana, de tres pronósticos van dos en verde, que fueron los dos equipos que ambos marcan. Esperemos que Valencia también gane. No he mirado, Valencia, cómo va. Cómo va Valencia. Toca mirar, pues, cómo va, ya que les estoy escribiendo acá. Pues no había mirado. Bueno, Valencia va al minuto 49, afortunadamente va ganando. Acá les coloqué, les colocamos, les puse lo que fue la apuesta de la NBA, más de 169.5, la NBA no está dejando colocar, pues, por lo menos puntos más abajo. Yo me arriesgo por esto, más de 169.5, prórroga incluida. La verdad, va a jugar los Miami. Los Miami, pues, están como visitantes. La verdad, los dos son buenos. Yo me iría por los Miami, pero es a manera personal. Pero los dos son buenos. Es un partido peligroso, riesgoso. Lamentablemente, lo que es Betplay está cerrando la apuesta de la NBA y no está dejando apostar en vivo. Como dijimos la vez pasada, pues, mirar en otros partidos a ver. Acá les coloqué en nuestros apuestas y pronósticos deportivos Yogo City. Le coloqué el partido de Hugo. Le dije que iba a colocarlo en vivo, pero que, pues, le iba a apostar de todas maneras. Le aposté, me dio 43 mil pesos. Fue rapidito que sacó el contrincante. Acá les dije que iba a esperar si la cota subía la del Bayer para meterle al 2.5. El Bayer, por lo general, en lo que yo veo, remonta. Esperemos que lo haga. Acá uno de nuestros seguidores colocó una apuesta larga, que la cota, pues, era bastante alta. Y yo qué les puedo decir en esto. Yo lo que hago es analizar lo que él sube o lo que ella sube, compartirlo. Para ustedes que lo hagan, hagan eso en nuestro fanpage. Ustedes lo pueden hacer. Y lo que yo hago es tomar la apuesta más viable, analizarla. En este, pues, me fui por el de Argentina. Como coloco acá a más de 126, pero ya estaba jugando. Y yo me fui en vivo y le coloqué a menos, perdón. Ella colocó a menos de 126. Yo lo coloqué a menos de 117, porque ya había en el minuto cuarto. Y llevaba muy poquitas estas. Entonces, me arriesgué y se dio verde. Entonces, eso era todo lo que les quería decir. Por favor, por favor. Tener en cuenta que las apuestas son apuestas. Analicen. No esperen que uno les suba o que eso. Porque hay muchos videos acá en Apuestas y Pronósticos Yoga City. Donde ustedes pueden revisar cómo se puede apostar y demás. Un abracito para todos. Esperemos que siga ganando Valencia.